La Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí de Villaclara resultó el escenario ideal para la presentación de Ahí Viene Fidel, un libro cargado de pasión, fotografías y recuerdos en el que los periodistas Yunet López Ricardo y Wilmer Rodríguez Fernández cuentan la historia del recorrido del cortejo fúnebre con las cenizas del eterno comandante desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Ahí Viene Fidel, es el nombre del título pero Fidel está aquí, el comandante en jefe de la Revolución Cubana está entre nosotros aquí porque es el que nos ha convocado y es el que nos ha emocionado esta noche. Con ese mismo sentimiento continuó el homenaje del pueblo villaclareño al líder histórico de la Revolución Cubana. Desde el parque Leóncio Vidal de la ciudad de Santa Clara partió una peregrinación hasta este complejo escultórico comandante Ernesto Guevara de la Serna con el objetivo de rememorar ese momento especial, simbólico, en el que las cenizas de Fidel descansaron junto a las del guerrillero heroico. Todos los que estamos acá está lloviendo ahora mismo, estamos marchando como muestra de compromiso con esta revolución. Como aquel 30 de noviembre de 2016, en esta jornada los artistas villaclareños también protagonizaron una vigilia para rendir tributo a ambos comandantes. Desde Villaclara, Daniel Hernández Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.